Hacer escuchar al pueblo cruceño de la demanda que estamos exigiendo a través de un voto resolutivo que el gobierno de una vez por todas declare desastre nacional. Nosotros creemos que es la única forma para poder recibir ayuda internacional porque ahora están minimizando la gran tragedia que estaba pasando con la Amazonía, cruceña y boliviana y están buscando pretextos para no declarar desastre nacional. Dicen que estamos recibiendo ayuda, pero lo que no demuestran es si el fuego se está apagando. Y nosotros que venimos desde las comunidades les podemos informar a ustedes que el fuego sigue con gran magnitud y sigue encerrando a las cinco últimas comunidades y las más grandes que están en el centro de la TCO Monteverde. También exigimos en el voto resolutivo que se sancione a los culpables de esta gran tragedia porque nosotros sabemos que ese territorio siempre está monitoreado por lo que es la ABT y el INRA. Ellos siempre supieron de dónde salió el fuego, pero nunca hicieron nada. Y nosotros cumplimos porque desde el momento que vimos el fuego, nosotros solicitamos a todas las entidades la ayuda para poder apagar. Y nunca nos apoyaron hasta que ese fuego se fue creciendo y se hizo de gran magnitud. Y el cual realmente han sido miles y miles de hectáreas que se han quemado y miles y miles de flores y faunas y quizás especies únicas que se han acabado en ceniza en este momento. Y también queremos, solicitamos la unidad del pueblo boliviano porque creemos que así vamos a lograr de una vez por todas que este gobierno escuche todo lo que estamos pidiendo nosotros por los recursos naturales de nuestro departamento de Santa Cruz. Entonces, con eso nosotros vamos a volver y vamos a informar a nuestras comunidades el gran apoyo cruceño que hemos tenido de la prensa y de ahí vamos a tomar determinaciones porque no queremos nosotros quedar como en el año 2019. Llegó una lluvia, se enfrío y todo quedó ahí. Ahora, los incendios han sido al triple del 2019. No se descarta una marcha nacional. Nosotros vamos a volver a nuestras comunidades lo más urgente y vamos a tener novedades. Gracias. Gracias.